bienvenidos camaradas esta es una guía extra corta para notificarles de que la habilidad de envasado tripas es ahora la mejor habilidad de la gara roja aunque esto ya lleva haciendo desde hace unos meses terminemos con esto anteriormente la habilidad de envasado tripas estaba en tercer lugar en la lista de mejores habilidades asaltadas de la gara roja que cambió dos cosas número uno su rasgo negativo que es cocinada para el grupo el cual daba más 25% de infección a la plaga a toda la comunidad ahora sólo afecta al soltado que tenga el rasgo ya no afecta a la comunidad número dos los bonos de héroes de los otros la gara roja ya no son al azar y envasado de tripas ahora siempre dará el más 150 resistencia a la plaga a toda la comunidad así que ahora los subrayentes con estabilidad siempre darán los conocimientos de nutrición reducirá el consumo de comida en un 30 por ciento no sólo eso pero también darán a toda tu comunidad una 150 resistencia a la plaga negando el rasgo negativo lo mejor es que es acumulable cada uno que reclutes dará una reducción a la comida consumida por tu comunidad además de dar un más 150 resistencia a la plaga a toda la comunidad en conclusión este resultado la gara roja una vez mejor al máximo es el único que tiene cero fallas o cero negativas no sólo eso pero sus bonos son acumulables aunque alcanza con un máximo de tres envasado de tripas ya que el máximo que puedes ahorrar de comida es 75% y es lo que se llega al tener tres envasados de tripas es todo camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse pasamos unos cuatro o cinco por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cuartense bien